Hola, ¿qué tal amigos? Soy el único canal de Maestro de Informática Español, bienvenidos a la nueva clase, nuevo video. Pues hoy jueves 14 de marzo inicia este pues megapuente previo para los estudiantes, previo ya a las vacaciones de Semana Santa 2024. Sí, hoy jueves, bueno, ellos tienen ya mañana viernes 15, día de descarga administrativa, viene marcado ahí con color celeste. Los docentes sí tenemos que asistir, personal directivo, todo el personal educativo, o sea, asistimos a reuniones para ver la estadística educativa. Sí, comentaba que, pues, los docentes asistimos a revisar estadística, reprobados que coinciden, buscar la manera de rescatarlos, etc. No es un día libre, no es un día sueto para los docentes. Realmente en algunas escuelas a veces la reunión se hace virtual, o sea, se hace un día antes, se queda un poquito tiempo los docentes algún día, o un poquito tiempo cada semana, cada de esa última semana, de esta semana, y ya el viernes ya lo tienen de asueto, aunque oficialmente es un día que los docentes se deben de presentar, como lo vemos por aquí. Pero bueno, para los docentes, para los padres de familia que llevan a los niños, a sus hijos a la escuela, al preescolar, a lo que es primaria y secundaria, pues, sí, mañana es un día libre, no tienen que llevarlos, o hay que buscar quien los cuide. Luego se junta el fin de semana, y el 18, el lunes 18 de marzo, es día festivo oficial. Ese día se conmemora el día, específicamente ese día, el aniversario de la expropiación petrolera de parte de Lázaro Cárdenas, aunque realmente es un día festivo, por el antalicio de Don Benito Juárez García, el Benemérito de las Américas, se estará regresando a clases el martes 19 de marzo, que realmente serían ya cuatro días, ya que el 22 de marzo, ya como lo expliqué en otros videos, inicia el prueba de vacaciones de Semana Santa. Entonces, bueno, esa es la razón por la que mañana no habrá clases, y tienen un megapuente de dos, bueno, ya, juntando el fin de semana, pues, de cuatro días los estudiantes, ya están también evaluados, ya tienen un poquito más relajados ese aspecto. Hasta el próximo video.